Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, de conformidad con el reglamento de la Cámara de Diputados, la medalla Sor Juana Inés de la Cruz se otorga para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos, de las mujeres y de la igualdad de género. Corresponde a la mesa directiva, a través de una secretaría encargada para tal efecto, expedir la convocatoria respectiva, difundirla y recibir las propuestas de candidaturas, verificar que éstas cumplan con los requisitos y remitir las propuestas a las comisiones dictaminadoras. Tuve el honor de asumir la responsabilidad de la recepción de las candidaturas de este último año legislativo. Las postulaciones llegaron de todas partes de la República, propuestas que en sí mismas conllevan un reconocimiento a las mujeres con trayectorias que de una u otra forma están dedicadas a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todas las mujeres y de la igualdad de género. Es importante destacar que la medalla Sor Juana Inés de la Cruz fue creada por la pasada legislatura y fue entregada por primera vez en el año de 2019 a la maestra Ifigenia Martínez Hernández. Hoy, 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, después de un largo proceso que incluye la participación tanto de la mesa directiva como de la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la Legislatura de la Paridad tiene el honor de entregar la medalla Sor Juana Inés de la Cruz correspondiente al año 2020 y con ella reconocer la trayectoria de la doctora María Marcela Lagarde y de los Ríos. Marcela Lagarde cumple sobradamente con el reglamento para la entrega de las medallas que en su artículo 41 señala como uno de los requisitos que la persona acreedora a la medalla Sor Juana Inés de la Cruz cuente con una trayectoria de vida dedicada al fomento, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Si en nuestro vocabulario y en nuestro marco jurídico encontramos la palabra feminicidio, si el Estado mexicano y organismos internacionales pusieron atención a los asesinatos de mujeres en razón de su género, si los colectivos de mujeres, la academia y la sociedad en general puso atención a las altas tasas de violencia contra las mujeres, es en gran medida gracias a las investigaciones y diagnósticos sobre violencia contra las mujeres en México y en el caso de la doctora Lagarde. La 64ta legislatura de la Cámara de Diputados, la legislatura de la paridad, siembra y cosecha los frutos de la lucha de miles de mujeres que en su día a día contribuyen al engrandecimiento de nuestro país en un Estado más democrático y una sociedad más justa. En la lucha de más de 64 millones de mujeres y de niñas en México, en este día tan significativo contar con ejemplos como el de Marcela Lagarde, no sólo es un referente del pasado y presente en la lucha por nuestros derechos, es también una luz de esperanza hacia el futuro de las niñas y jóvenes mujeres hacia una sociedad verdaderamente justa y paritaria. Compañeras y compañeros diputados, en nombre de la Mesa Directiva, nos congratulamos por el reconocimiento otorgado por el Pleno de la 64ta Legislatura y de la Cámara de Diputados a la doctora Marcela Lagarde. Enhorabuena. Es cuanto, diputada presidenta.